Destacaría primero que el ambiente ha sido muy distendido y creo que eso ha ayudado mucho para todos tanto al tribunal como a los estudiantes a poder presentarlo de una manera más auténtica sin sufrir tanto la presión y realmente poder expresar el mensaje que quieren transmitir con su trabajo. No es lo mismo lo que te cuenta un alumno con su sonrisa, con su entusiasmo y te explica todo lo que ha trabajado, lo que le ha costado y demás, que lo que te cuenta una memoria de papel blanco sobre negro que no muestra los sentimientos y la emoción del tema. Un trabajo que lo han llevado a cabo durante nueve meses, ocho meses, etcétera, de mucho escribir, de mucho demostrar, de mucho desarrollar, pues tienen que comunicarlo visualmente en un póster que tiene unas medidas determinadas y oralmente en diez minutos. Es una forma de concluir el trabajo muy bien porque al final el trabajo es un degrado, es un trabajo al que le hemos dedicado muchísimo tiempo y es una forma de rematarlo, pues eso, dándole otra vuelta después de que ya lo hemos entregado, ha pasado cierto tiempo, hemos vuelto a leer el trabajo y sobre todo al final lo hemos tenido que comprimir, resumirlo, hacer un póster para transmitir la idea a un tribunal. Es muy bueno que venga gente a verte y que puedas compartir el momento con tu hermano, tu familia o amigos que hayan venido a verte porque creo que les haces partícipes de un trabajo en el que te han ayudado, te han apoyado y te hace ilusión compartir con ellos. Entonces creo que es algo muy bueno y muy positivo. De verdad que es muy gratificante escucharle la presentación a un alumno que con toda su ilusión te cuenta cómo lo ha hecho, te cuenta los detalles, los pormenores y te cuenta también qué va a sacar él en el futuro y cómo le va a ayudar ese trabajo y en definitiva qué es lo que se lleva en la maleta cuando sale de la universidad. La verdad que me ha parecido una experiencia buenísima. Me ha llamado la atención primero la diversidad de los distintos trabajos de fin de grado, lo cual es una riqueza, lo cual es muy positivo, lo cual indica los distintos perfiles de nuestros estudiantes que ya son egresados, que ya se van y algunos tienen un perfil más comercial, otros mucho más académico, otros mucho más, lo cual es una riqueza. Es mucho tiempo dedicado a investigación y que al final te lleva a algo, pues algún resultado o bien para la viabilidad de una empresa o no, o distintas historias. Entonces saber que lo que has hecho tiene algún valor.